Esto es La Noche del Cóndor. Comenzamos. Por un programón a celebrar. Paco se va a la competencia. ¡Sorpresa! Bienvenido, Paquito. Alguien se ha estado tocando los cojones, pero a base de bien. No hay nadie, ni jugadores, ni periodistas, nadie que esté tan loco como para enfrentarse al cóndor. ¿Y Jota? Quiero nuevos colaboradores, nuevas voces, nuevo estilo. Suena bien, pero no muy nuevos. Voy a machacarle. Llevaba años sin rival y comenzaba a burrer. Vamos a acabar con él. Vamos a darle caña al enano de los cojones. O él o yo. Y arranca el partido. ¿Hay cojines de sobra en la cabina? No hace falta que me envíe cojines. Que me sobran cojines y cojines. Que te los gilipollas. Para que le hagan los pongas nerviosos. Que es Jesús Gilpa a todo el mundo. Y hoy arranca una nueva era en la forma de contar el puto. Si damos paso a Gil antes que el cóndor, la entrevista es nuestra. Llegan vientos de cambio. Esa es vuestra curva de audiencia. Esto está muy bien. Ahora. Solo un milagro podría salvarlo. Quiero a España entera pegada a la radio. Este programa es lo único que tengo y no pienso perder más. Tú tuviste tu oportunidad y ahora nosotros merecemos la nuestra. Hola, Marga. ¿Qué llevas puesto? Tú sabes lo que me cuesta hacerme respetar. Amén. Padre. ¿Qué? Esos cabrones vienen a por mí. Avise a la policía, pero que nadie pague mi rescate. Paco, solo eres un periodista deportivo. ¿Solo? Natalia, llama al ministro. ¿Cuál de todos? Al de defensa. Falsa alarma. Les esperamos. Buenas noches a casi todos.